¡Hola Cuerbis! Si no me conoces, soy Gaby Gaviota, mentalista e interpreto las cartas del tarot. Hoy hablaré del trabajo, su significado y a qué nos lleva. ¿Qué es el trabajo? Como trabajo denominamos el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. La palabra trabajo proviene del latín tripaliare y esta a su vez de tripalium, que era una especie de yugo para azotar a los esclavos en el imperio romano. Con el paso del tiempo el uso de la palabra se amplió para referirse a una actividad que causara dolor físico y se asoció al trabajo en el campo, pero su uso se extendió a otras actividades humanas. Gracias al trabajo del ser humano comienza a conquistar su propio espacio, así como el respeto y consideración de los demás, lo cual además atribuye a su autoestima, satisfacción personal y realización profesional sin contar con el aporte que hace a la sociedad. El significado del trabajo tiene enfoques en diversas áreas como la economía, la física y la filosofía, etcétera, etcétera. El concepto de empleo en este sentido es mucho más reciente que el trabajo puesto que surgió durante la revolución industrial. Pero mis cuerdes, no olvidemos la balanza para que todo nos lleve a un mismo fin, que es la tranquilidad, el amor y la estabilidad. Bien, ahora vamos con nuestra respiración para conectar con Angelópolis y poder leer nuestra triada de hoy. Suscríbanse si no lo han hecho, porfis, eso me ayuda muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Y allá vamos. El 8 de Pentáculos La Rueda de la Fortuna Y el Mundo ¡Qué buena triada! Nuestros ángeles de luz nos dicen que después de un arduo trabajo que has venido ejerciendo, tienes excelentes resultados. Tienes muy buenas expectativas para el futuro, con el esfuerzo y dedicación has logrado lo que tanto deseas. Esto también se puede definir en amores, cuerdes. También en lo amoroso se trabaja y tú has hecho muy bien tu labor. Puede que tengas algo más de lo espectado, te llevarás una gran sorpresa. Pues miro tu gran labor. En la base de la baraja está el 9 de varas, que significa también trabajo arduo. Puede ser un signo de tierra, Tauro, Virgo o Capri, y ya está a tu lado. No, qué mejor, ya es hora de puro disfrute. La Rueda de la Fortuna es el arcano de más peso en esta triada, por lo cual nos dice que todo va bien. No dudes, ten paciencia, y se vendrán todas las bondades del universo, tanto en amores como en estabilidad económica, que hoy por hoy es lo que más nos preocupa. La Rueda de la Fortuna significa destino, fortuna, éxito, superación, suerte y cambio. Por lo tanto, es un hecho tu estabilidad. La Carta del Mundo es un mensaje de gran potencia, que tiende hacia la perfección, evolución, fuerza material, psíquica y espiritual. Realización plena en la que está en juego tu autorealización y destino. En ti mismo o en ti misma, Cuerbitos está el centro de tu psique, por lo tanto, tienes la plenitud y el altruismo basado en el amor. ¡Chis! Aprovechen algunos la inspiración artística. Se ha presentado en ti la armonización de las cuatro funciones, sentimiento, intuición, pensamiento y sensación. Esto es porque has logrado una armonía interior, mi Cuerbitos. También la salud se mira muy bien. Conclusiones. En medio del caos, surgirá un nuevo comienzo. Como dije, la Rueda de la Fortuna es la carta más potente, pero las cartas que la acompañan le dan determinación y dirección, la influencia del cambio. ¡Vamos a por ello, mis Cuerbitos! Ahora nos quedamos con Osho y los ángeles. Que no se te pase tu piedra que debes traer cerca de ti. Si no la tienes, saca una copia en internet y la tienes a la vista. Y tu número angélico, ver en Google sus resultados que más te convengan. No olvides compartir y dedito arriba o abajo, pero dale. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.